... Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo programa de Empresarios con Carisma. Estamos a comienzos de diciembre y tenemos un invitado especial, don Fausto Romero Miura Jiménez. Bienvenido, don Fausto. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, porque me... Hacía mil años que no venía por aquí. Me apetece mucho estar aquí con todos ustedes. Muy bien. Y perdón por la voz. Supongo que a la medida que hablemos se irá calentando. Es como los cantantes. ¿Usted quería hacerme una pregunta de salud? Sí, porque supe que lo habían operado de una cadera. Y tuve la fortuna de encontrármelo, la alegría de encontrármelo el otro día en el Coimbra, ya sentado, y dije, hombre, pues qué bien, Pepe, ya anda. No quería saber cómo se quepa. Aquí está con una postura perfecta. Sí. Sí, sin ninguna sensación de molestia. Afortunadamente, afortunadamente, vi con un equipo en Torre Cárdenas. Esto ocurrió de madrugada, la madrugada del 23 de julio, y vi con unos profesionales extraordinarios. Hubo una coordinación perfecta, un desarrollo perfecto de lo que fue la intervención quirúrgica. Y no tengo nada más que gracias para todos ellos, para el equipo completo, para la anestesista. Y solo recuerdo Doña Nieves fue una de las reumatólogas que me atendió. Muchísimas gracias y esta sanidad da gusto. Lo peor es que a veces abusamos y eso es lo que no deberíamos de hacer, utilizarlas para casos de extrema gravedad o de gravedad, simplemente. Bueno, Don Fausto, que nos acompaña hoy, es un gran abogado, profesor también, escritor. Él dice que periodista no, pero yo los mejores reportajes quizás que haya leído los ha escrito él y lo ha entrevistado él, también político. Vamos a empezar por la faceta de abogado. ¿Por qué los abogados están afectados de la crisis cuando la crisis provoca más conflictos, más demanda de letrados? Vamos a ver, es una pregunta complicada. Hay, es decir, la abogacía, yo digo que como abogado soy el médico de cabecera del alma que sufre. Entonces yo tengo 66 años, llevo 40 en el oficio y los abogados como yo vamos desapareciendo. Bueno, se están estableciendo despachos de varios compañeros especializados en distintas materias. Y yo creo que la gente tiende más en momentos de crisis a ir a un abogado especializado, especialista. Los de mi quinta, en el fondo, somos un poco especialistas de todo, porque en 40 años hemos llevado de todo. Pero la gente quiere ir al especialista, ¿no? Y hay despachos que se resienten y hay despachos que crecen inevitablemente. Sobre todo los deudores. Y muchos deudores acuden al abogado cuando el abogado apenas puede hacer nada, nada más que certificar la defunción. Y hacemos de forense. Mientras que, yo no soy quien para dar consejos, pero sí sugerencias. Que en esta época de crisis, quien empiece a atifar que tiene un problema, cuanto antes debe ir a ver un compañero mío. Cuanto antes. Bueno, lo que usted decía de la medicina. En un estado, en un estadio previo del problema, se puede solucionar. Cuando determinadas enfermedades llegan a una fase, o hay una fase a la que llegan, que ya no tienen solución. Nada más que, creo que en estos momentos de crisis hay que acudir al abogado, tanto el dudor como el acreedor, en cuanto a tipen que puede haber un problema. Y en esta época de situación muy desesperada que hay, hoy mismo, ¿no? Pues, un matrimonio con problemas, que si el banco, ella, tal. Entonces, yo creo que ahora lo que se impone es negociar. Y por eso están surgiendo las figuras de los negociadores. ¿Por qué? Pues porque ir al juzgado, en los tiempos que corren, no es la mayor garantía de una solución rápida del problema. Los juzgados, muchos de ellos, están colapsados. Hay una enorme litigiosidad a creedores, por decir, bancos que ejecutan deudores que tal, familias que... Está habiendo crisis brutales por la situación crítica que se vive, se traduce también, o tiene una enorme incidencia de vida familiar, quiero decir, hay una litigiosidad grande. Y por eso están surgiendo los mediadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, en definitiva, hacer, bueno, que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, creo, pues que hay que llegar a vías de concordia y de conciliación porque también es cierto que hay quienes al rebufo de la crisis se unen a ella para no cumplir lo que están obligados, ¿no? Entonces, vivimos momentos de confusión, momentos de una problemática enorme, estranguladora de la vida y creo que los abogados lo que tenemos que hacer en ese caso es dar oxígeno. Muy buena receta y muy acoplada a la realidad. Don Fausto, usted tendrá cantidad de anécdotas porque, según deduzco, ustedes han sido, no sé, mis médicos, los médicos de medicina interna. Eso es, el médico en general, el médico de familia, el médico de pueblo. Efectivamente. Tendrá usted muchísimas anécdotas de despacho, ¿verdad? Sí. ¿Podemos saber algunas? No. ¿Ninguna? No. Muy bien. Eso le honra a usted. Bien. ¿Cómo se puede resolver un conflicto que está muy enraizado? ¿Cómo se puede resolver si te cueste mucho dinero? Los abogados no se buscaron. A ver, yo nunca he sabido venderme como abogado porque la abogacía es mi pasión. Entonces, hay determinados problemas que yo hasta hubiese pagado por llevarlos. Porque mi relación, no hablo de dinero, hablo del asunto en sí. Entonces, yo creo que ahora que hay tasas judiciales, cuestan un poquito, pero no mucho. Pero un pleito no tiene por qué ser caro. Pero mucho mejor que un pleito el acuerdo. Si las partes tienen la fortuna de dar con dos abogados que sienten eso que son los médicos del alma, pues es relativamente fácil que podamos entendernos y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo, una transacción que se llama transigir. Si tú cedes un poco, yo cedo un poco, y llegamos a un acuerdo, no tiene por qué ser caro. Y luego, al margen de eso, pues los abogados tenemos unas normas orientadoras, es decir, un pleito que vale tanto se debe cobrar tanto, un divorcio tanto, tal, tal, tal. Y estamos obligados a firmar un presupuesto, de manera que, bajo yo, insisto, creo que no soy para nada un abogado caro. Bueno, don José Fernández Revuelta estuvo aquí, nos han rotatado por su tendencia. Vi, 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 vi esa entrevista. Sí. Él comentaba que se daban algunos casos de personas que decían, mi abogado es extraordinario, nada más llegar te cobra cinco mil duros. Yo no pido provisión de fondos. La verdad, voy a contar una anécdota que no tiene, no es de despacho, porque de despacho, para mí eso es sagrado. Pero, me molesta la gente intolerante. Hace unos días, en julio, no, pero en agosto hemos estado cerrados. Llegó una señora al despacho, le dieron 50 años. Le dije, señora, ¿le molesta que fume? Le dije, perdón, ¿usted fuma? Me dijo, no, no fumo. ¿Le molesta que fume? Me dijo ella, no, no es que me moleste, pero es que usted no puede fumar. Porque esto es un espacio público. Le dije, señora, va a volver a ser privado ahora mismo. Así que, buenas tardes y adiós. Se sorprendió. No, pero quiere decir que es gente intolerante. Mi despacho es mi santuario. Y en mi santuario solo le entra la gente que yo quiero que entre. Entonces, si no hay una sintonía, como un matrimonio, entre el abogado y el cliente, el cliente y el abogado, mejor que no sigan adelante. Porque, y más, yo a mis clientes les digo, va a ver, yo soy el anestesista, ya que lo ha nombrado usted antes, o el cirujano. Usted me explica su problema, que es su enfermedad. Yo a usted lo voy a anestesiar. Y cuando acabe el juicio o lo que sea, cuando lo despierte de la anestesia, le diré, ¿nos ha ido bien o nos ha ido mal? Entonces, y más, es que creo que tiene que ser así, porque ese cliente, ¿qué opina? Hazme esto. No, no, mire usted, usted va a ver a un técnico o a un profesional. Yo soy la persona más humana. He quedado con gente, por ejemplo, un domingo, una señora, recuerdo, que tenía un problema, muy serio, decía que le habían violado y tal, y en el fondo era otra cosa. Y le dije, venga usted el domingo a las ocho de la mañana. Y salimos, no sé, a las tantísimas de la tarde. ¿Por qué? Pues porque la gente a veces le falta con quien hablar. Yo creo que cada vez se confiesa menos la gente con los sacerdotes. Y supongo que irán cada vez más a los psicólogos y a los psiquiatras. Y en este caso, pues ya digo, esta señora, a las ocho de la mañana, un domingo, y me contó una historia desgarradora en la que no entraba para nada esa violación de que ella hablaba. Pero sí era una historia casi de psicoanálisis. Evidentemente yo por eso no le cobré nada, ¿no? O sea, pero me siento... Yo creo que en la vida se está para servir o no se sirve para estar. Es decir, hay que vivir para los demás, pero todos, en todas las profesiones de la vida. Y creo que he tenido la inmensa fortuna, ahora ya que mi vida es decadente, y bueno, pues ya el río está llegando. No, aquello que si la vida son los ríos que van a morir al mar, ¿no? O que van a nadar al mar, que es el morir. Que decía Jorge Manrique, pues mi río ya no es un torrente impetuoso, es un río mucho más manso, está llegando al mar. Y no sé qué me quedará por vivir, pero evidentemente, pues cada vez menos, como es lógico. Pues he tenido la suerte de tener una vida llena en ese sentido, que la bogacía me ha llenado. ¿Cómo? Pues procurando ser útil a la gente. Y eso no se paga con nada. A mí me decía un psiquiatra, amigo, tienes que cobrar por tu trabajo, porque si no es que no lo valoras. No, no, yo creo que estaba equivocado él. A mí hay trabajos míos que me producen una enorme satisfacción, y otros, por el contrario, que al final, cuando por lo que quiera que sea, no se ha logrado la solución buena, pues me producen una amargura y una tristeza que tardo mucho tiempo en superar. ¿Entonces, don Fausto, los casos difíciles que se ven sin solución, lo acepta usted o por el contrario les recomienda que vayan a otro o que no vayan? O depende de qué se trate. Los casos que yo creo que no estoy preparado para llevar, no los asumo, desde luego. Entonces le digo a quien venga, pues mire usted yo esto, o no sé llevarlo, o yo soy incapaz de ver la solución, vaya usted a, y entonces, en función de lo que sea, me permito recomendarle a algún compañero mío especialista en esa materia, o busque si usted no está. Y luego hay otros en los que tengo clarísimo que la solución que pretende el cliente no es posible. Entonces se le dice abiertamente, se dice, mire usted, esto es literalmente un caso perdido, no merece la pena que usted se mete. E insiste, no, lléveme usted que yo le pago a tal, no, mire usted, es que yo no estoy aquí para hacerle daño a usted. O si a mi juicio esto está perdido, yo. Bien, es decir, si creo que tiene solución, la mando a otro, si creo que no tiene solución, porque el cliente no tiene razón, o, o, el mundo de la justicia y del derecho, es decir, no es lo mismo ley que justicia, legalidad que justicia. Lo ideal es que coincidan legalidad y justicia, pero pueden no coincidir. Y el juez está obligado a aplicar la ley. Luego, el juez, con la ley en la mano, puede no dictar una resolución moralmente justa, porque la moralmente justa no es lo que dice la legalmente justa. Entonces, el juez está obligado a aplicar la ley, porque si no la aplica, comete el delito de prevaricar. Y entonces nos encontramos con leyes que no amparan las pretensiones de nuestro cliente, aunque moralmente tenga razón. ¿Por qué? Pues porque le falta un documento, porque dejó pasar, ¿qué digo yo? Para reclamar una deuda. Hay 15 años. Pues este señor viene a los 18 años. Pues un custiqui que era el juez no le puede dar la razón, porque ha marcado el plazo que marca la ley. Bien, yo esos casos evidentemente no los llevo. Como no asumo los casos, con los que moralmente no estoy de acuerdo.